Nosotros definitivamente no tenemos el derecho de equivocarnos. Amigas y amigos, errar es humano, pero evitar el error es igualmente un atributo de todos los hombres y de todas las mujeres. Y evitar el error comienza por no hacer lo que algunos ya hicieron mal en este país. Tengo que informar y lamento informarle al pueblo salvadoreño que en el gobierno del expresidente Mauricio Funes se dieron graves actos de corrupción. Dada la gravedad de la crisis fiscal, el programa Global Anticrisis incluye una estrategia encaminada a fortalecer las finanzas públicas. En primer lugar, incluye un programa de austeridad con una fuerte restricción del gasto superfluo. E indignantes actos de corrupción donde se extrajeron fondos públicos por un orden aproximado de 351 millones. Por el lado de los ingresos, iniciaremos inmediatamente un programa de combate a la ilusión, a la evasión, al contrabando y a la corrupción. Se giró la orden de captura en contra del expresidente Mauricio Funes. Precisamos hacer una revolución ética. El bien público no puede ser confundido con el bien personal. Y la ética de los favores tiene que ser sustituida por la ética de la competencia sana y democrática. Transparencia, combate a la corrupción y a toda la forma de despilfarro y desvío del dinero público serán cosas sagradas en nuestro gobierno. Pero es necesario que el pueblo salvadoreño se dé cuenta de las barbaridades y de las suciedades que han existido en estas situaciones. ¿Cómo es posible que los salvadoreños en este momento reclamen servicios de salud y estén tirados en camillas o en el suelo, en los hospitales, o no hay medicinas? ¿Y cómo es posible que a esta señora se paguen miles de dólares en el extranjero, en Beverly Hills, en Los Ángeles, para hacerle cirugías plásticas?